Música Que lo cumpla, Peratriz, que lo cumpla, Peratriz Muchas felicidades, señorita, que cumpla Peratriz Bueno, pero hoy vamos a hacer... Tony, Mayra, Emperatriz No pusiera el micrófono todo aquí Escribirlo, escribirlo María, no decir María, no, Mayra Está cogiendo a otra persona ahí, Mayra Mayra, Elizabeth, Inglésica Mayra, Elizabeth, Inglésica Mayra, Elizabeth, Inglésica Mayra, Elizabeth, Inglésica Jessica, de cumpleaños, felicidades Iglesias Mayra, Inglésias Iglesias All the long of the streets Jajaja 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 Música